Que barbaridad Un paralítico bailando Que un polvo esté manejando Eso me tiene pensando Si esto en el mundo sucediera Las cosas se pusieran feas Eso fue en una borrachera Que me hizo pensar de esta manera Que barbaridad Lo que me fue pa' pensar Si las cosas sucedieran Como yo lo estoy pensando Si yo viera un perro hablando Un paralítico bailando Y que un polvo esté manejando Eso me tiene pensando Ay si esto en el mundo sucediera Las cosas se pusieran feas Eso fue en una borrachera Que me hizo pensar de esta manera Bueno ese es el bacalao En el piano y dice Pa' que goce Borrachera compay Ajá Que barbaridad Un paralítico bailando Un burro manejando tu vera Borrachera compay Ajá Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Borrachera compay Ajá Que barbaridad Vaya Oye que eso fue una borrachera Yo puedo Pero pues otra Tremenda Tremenda Jajaja Borrachera compay Ajá Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Borrachera compay Ajá Que barbaridad Ay mamá Que parados hay Por la pega yo me voy a sacar No hay más nada Borrachera compay Borrachera compay Que barbaridad Pero dime una cosa Pero dime una cosa Cheo macho Mira tu abuelo ¿Dónde está? Que barbaro Te barbaro Se me van a sin No hay más